Quedate tranquilo Ya estamos acá Llegó la murgleta, búsqueda de fiesta Sánar a la pato, bechando a libera, como a rabalero Ya está la bandera, los pibes, los trapos Los calentes vuelan, se escucha el silbato Nos vamos al baño Con locura y con sentimiento nos presentamos Siempre vamos a la tormenta para mojarnos No hay más, yo malo, no hay que sentirse a rabalero Es como tocar el cielo con una mano No hay más, yo malo, no hay que sentirse a rabalero No hay que sentirse a rabalero No hay más, yo malo, no hay que sentirse a rabalero No hay más, yo malo, no hay que sentirse a rabalero De tu pacha patadora De tu dar de gran gran guichillero Así es tan lindo quererte Que no tengo ningún remedio yo bato para mostrarte Que mi amor es tan sincero Como tu viento de la cubana Con locura y con sentimiento nos presentamos Siempre vamos a la tormenta para volcarnos No hay pasión, no hay locas que sentir un caballero Es como tocar el cielo con tu amado No hay pasión, no hay locas que... La 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 la